Antes de empezar el vídeo no olviden suscribirse al canal de Juegos de la Esponja, donde se subirán variedad de vídeos enfocado a juegos jeje, espero disfruten el vídeo, adiós. Te digo que aquí vas a ganar dinero, quizás no sea mucho pero es honesto bro, ya deja de tomar mucho y meterte esas cosas, que no te dejan nada bueno, créeme que es lo mejor, ya si no quieres estudiar, pues mínimo un negocio puedes tener, ¿a poco no te gustaría tener un negocio? O mínimo un buen trabajo con un buen salario. Bueno ya que me lo pones así, pues la verdad es que sí, me gustaría mucho tener una tienda, o una tlapaleria, algo donde esté sentado y pueda ver la tele jeje, pero al mismo tiempo ganar dinero, pero pues a ver si si se hace la chamba con Don Paco, pero no sé, quizás haya más formas de ganar dinero, más fácil y más rápido ¿no? Pues sí, las hay, pero el precio por eso es muy caro, nada como ganarte tu propio dinero y hacerte de tus cosas, sin estar preocupándote por gastar dinero mal habido, tú hazme caso carnal, me caes bien wey, por eso te ayudaré a hacer tu sueño realidad, ¿se no Don Paco? La verdad es que él tiene toda la razón, mi hijo, no busques problemas, ni tampoco compres tu muerte, mejor aquí le digo al chuec que me hace falta otro ayudante en las mañanas, ya sé que no es un trabajo donde ganes mucho, pero lo que ganas es totalmente libre de culpa y mejor aún, si quieres abrir un negocio, pues con tu primera paga invertir, ten mente de tiburón hijo. Bueno, pues está bien, me olvidaré de esas ideas, nada más porque ustedes me dicen, si tuviera a mis jefes vivos me dirían lo mismo, pero pues va que hay que hacer Don Paco, digo patrón. Esa es la actitud chavos, pues repartir tortillas en esa moto, nada más que sería hasta mañana porque ahorita ya le toca al chuec, pero que te vaya diciendo que partes te tocan y como es el proceso, como ves. Esa chingona la idea Don Paco, vamos Pancho, yo te digo como va a estar el asunto, si quieres te dejo las calles donde más, compren tortillas pa' que tengas más comisión. Gracias, chuec, pues vamos a ver que sale. Oye estúpido, ¿qué te pasa? ¿Estás loco o qué? Te estoy hablando pedazo de animal. ¿De qué estás hablando? Ya cállate mejor, ya está la comida o me largo con mi otra vieja que me haga. Por mi lárgate con quien se te hinchen los tanates, ya te dije que si vienes borracho mejor ni te aparezcas en esta casa, así que órale, ya lárgate al chiquero de donde saliste. Pues no me voy a ir como ves, tú eres mi vieja, y vas a hacer lo que yo te diga quieras o no, así que órale, lárgate a hacerme algo de tragar o te va a ir mal. Ya no estén peleando por favor, tú si quieres a mi hija ya no la hagas enojar, cambia, la bebida no te va a dejar nada bueno por favor vete y vuelve cuando ya no estés así. Usted no se meta en lo que no le importa, vieja metiche, usted solo piense en qué medicamentos va a ocupar, que por su culpa ni tenemos dinero, ya mejor hágale una visita a San Pedro que no le caería mal. Con mi madre no te metas pinche borracho, esta es su casa, así que el único que debería ya largarse de esta vida para que nos deje en paz eres tú, que mal que tus hijos no estén aquí para que vean como eres con nosotras pero no, con ellos actúas diferente, eres un pinche doble cara, ya lárgate y déjanos en paz. Pues yo creo que tu mamá ya se nos adelantó jajajaja. No, mamá, mamá que te ocurre por favor mamá reacciona, que te pasa por favor alguien ayúdeme auxilio, llamen a una ambulancia por favor mi mamá está grave ayúdenme, hijos ayúdenme por favor. Mira carnal, lo que es toda esta avenida y las que ya te enseñé hace rato, son las que más tienen compradores de tortillas, aquí te podrás llevar una buena comisión yo iré un poco más lejos, pero eso no es problema, ya después nos acomodamos vale. Entiendo, pues, gracias, porque haces todo esto, yo no he hecho nada por ti pues me estás apoyando un chingo, dime la verdad, que es lo que quieres de mi, de una vez te digo que a mi solo me gustan las mujeres. Tranquilo Pancho jaja, no busco nada, lo único que quiero es ayudarte, verás, mi padre en su juventud, pues, era como tú, pero mi madre lo quería un buen y así se casaron, la verdad es que él está un poco mal, debido a que nunca tuvo un apoyo o alguien que le dijera cómo hacer las cosas, sé que mi padre no es muy bueno que digamos, pero lo quiero y créeme que no me gustaría ver a un amigo así, bien dicen, que si haces algo bueno con el corazón, algún día se te va a regresar, y lo único que pido es que mi familia esté unida y nos vaya mejor. Eso suena raro, pero está bien chido bro, gracias por tirar paro y ojalá tú y tu familia siempre estén bien bro. Mamá, ¿qué ocurre? Cálmate por favor. Abuelita, ¿qué? Voy para allá rápido. Carnal, me tengo que ir de volada, mi abuelita está en el hospital, discúlpame pero tengo que irme ya.